Se fue Manolo Sanluca y con él se cierra un ciclo, dejando un vacío inmenso. Aún no somos conscientes de la huella de su música, de su aroma, de su estela. Se fue Manolo Sanluca en busca de la séptima cuerda, rodeado siempre de traste y de maderas viejas, pero oliendo del oñejo y aprendiendo de su esencia. Se fue Manolo Sanluca, se entristecen de su pena, aquellos que no la escuchaban lo hacen ahora con paciencia, los que la adorábamos recordamos su vivencia. Se fue Manolo Sanluca